¡Vamos! Yo pienso que todo se acertó y hubo buena comunicación en los muchachos y ese fue el resultado perfecto. No, pues el partido estuvo bueno, fue un rival que vivo. Fue un rival que se nos paró, como dicen, pero nosotros tuvimos mejores opciones en la cancha y pues subimos a aprovechar las oportunidades. Sí, la verdad que era un partido que se veía en el papel parejo. Por los puntos que teníamos ambos equipos, el que ganaba prácticamente se iba a pelear en primer lugar. Creo que al ganarnos ellos la media, ahí fue donde marcaron la diferencia. Los tres goles en el primer tiempo ya no tuvimos posibilidades de pararnos. Es difícil levantarte de un 3 a 0. Ya no nos alcanzó el segundo tiempo para recuperarnos. Creo que al querer nosotros atacarlos a ellos, aprovecharon los espacios y nos metieron el resto de los goles. Pero en Ligia yo creo que va a ser otro rollo. Nada más falta... Es bueno, a veces las derrotas como esta no son buenas, pero por una parte salen para poner los pies sobre la tierra porque veníamos pisando fuerte y esto nos sirve para reacomodarnos y entrar de lleno en la Ligia.